... Ahí estaba justo cuando saltaba el sensor. Bueno, la siguiente es increíble, porque es una comunicación clara con ese otro lado. Aquí no hay duda, Pedro. Aquí no hay duda. Vamos a ver, yo recuerdo que estábamos nosotros, estaba Miguel Blanco allí. Estábamos allí todos. Estábamos haciendo un programa para Radio Nacional, era, ¿no? Para Tele 5. Para Tele 5, eso es, Tele 5. Total, bueno, en fin, estábamos allí grabando, estábamos haciendo todo. Pero podéis hacer que salte el sensor y saltaba el sensor. Pero, a ver, ¿podéis hacer lo que salte otra vez? Y nos miramos diciendo, bueno, pues sí. ¿Podéis hacerlo otra vez? Y saltaba otra vez, ¿no? Es decir, a voluntad ese sensor se movía. Y hay que decir que es un sensor, es un aparato que nosotros llevamos para detectar determinado tipo de interrupciones de luz, ¿no? Y en ese sentido, de luz, luz, no de luz eléctrica. Vamos a escucharlo. ¿Solo podéis hacer eso? ¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que hay en la cámara? ¿Puedes hacer saltar el sensor de movimiento que hay? ¿En la cámara? Muy bien, vamos. Perfecto. Entendemos que queréis la comunicación. ¿Veis? Necesitamos... Necesitamos... Necesitamos algo más. Confirmarnos vuestra presencia. Volver a hacer saltar el sensor de movimiento. ¿Veis? 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 Se dispara un... Adelante. Qué fuerte. No hay duda. Es que no hay duda. O sea... ¿Habéis? Hubo una comunicación ahí. Necesitamos algo más y encima se dispara un sensor que tenemos de fotografía infrarrojo y saca una instantánea. Vamos a escuchar una última. Filma. Ya, sí. ¿De acuerdo? No hay duda. ¿Sabes? cliff. Vez RadioZolón